Hola, buenas tardes. Pues acá estamos todavía esperando una respuesta por parte de la embajada. Sé que es un proceso complicado, es una logística bastante grande que a todos nos ha tomado por sorpresa y al ser una situación inédita, que nadie se estaba esperando, pues sí, sé que es un proceso un poco lento y donde existen muchos factores que inciden para poder sacar este vuelo para Costa Rica. Por el momento, bueno, esperando en casa, al igual que muchas personas a nivel mundial, tomando las medidas adecuadas, respetando la cuarentena aquí en Brasil, a pesar de que la situación ha sido un poco complicada por el tema del aumento exponencial de los casos las últimas semanas y también aquí en Pernambuco, en el estado donde yo estoy, los casos han ido en aumento y también el sistema de salud, pues ya está un poco colapsado por la cantidad de personas. Brasil es un país enorme con más de 200 millones de personas, entonces sí, ha sido bastante complicado para manejar el tema. Sin embargo, estamos en casa con las otras personas costarricenses con las que he hablado, algunas sí están más ansiosas por regresar a Costa Rica, otras más tranquilas, pero estamos en expectativa de alguna respuesta por parte de la Embajada. ¡Gracias!